Las pugnas internas en el PLC continúan fragmentando a la cúpula de ese partido político. Esta vez, Maximino Rodríguez decidió renunciar a la jefatura de bancada en la Asamblea Nacional, alegando supuestas ilegalidades cometidas por la actual presidente del partido. Pasando por encima del jefe de bancada, nombraron como propietario sustituto de María Fernanda al diputado Roberto Lira de Chinandega. Cuando la ley electoral, que tiene carácter constitucional, establece cómo se llenan las vacantes en el caso de los diputados. Entonces, por eso es que existen los suplentes. En todo caso, le correspondía a Lester Flores como suplente de María Fernanda. Y si Lester Flores está inhabilitado, que no es así, entonces la ley manda que se debe de actuar de forma descendente por la circunscripción por la que salió electa, en este caso María Fernanda. No le correspondía a la diputada Ligia de Managua. Pero ellos, arbitrariamente y violando la ley, han nombrado a un suplente de forma ilegal. Entonces, eso me hace saber a mí, me indica a mí, de que el jefe de bancada está pintado. Porque yo les dije, yo no voy a infringir la ley, no voy a certificar la acreditación de Roberto Lira como propietario porque no voy a ser infractor de la ley. Entonces lo hicieron directamente y anoche me mandan de la primera secretaría de la Asamblea Nacional donde la honorable secretaria Dixon hace un oficio al Consejo Supremo Electoral de las resultas del jueves y acreditando a Roberto Lira como propietario en el espacio que le corresponde a María Fernanda. En ese sentido, yo le he mandado un mensaje a María Ide, como presidenta nacional y representante legal del partido, que he decidido renunciar a la jefatura de bancada y, consecuentemente, que nombre un jefe de bancada. Porque yo no voy a ser cómplice de una infracción a las leyes del país. Y es que la mala fama de pacto que tiene el PLC ha sido el principal señalamiento hacia esa agrupación partidaria. Adán Bermúdez considera que la nueva dirigencia debe enfrentar esta realidad. Si de verdad María Ide Osuna está haciendo de verdad las cosas y verdaderamente el PLC hace dos cosas fundamentales. Uno, verdaderamente anular el pacto famoso que había entre el frente y el PLC a través del doctor alemán. Si logra hacer eso, van bien. Y segundo, si verdaderamente logran hacer todo el proceso que sea interno democrático, en donde la gente escoja a los que quiere tener en cada directiva municipal, departamental y el Comité Ejecutivo Nacional. Y hacen un trabajo que verdaderamente le pueda dar alguna credibilidad al PLC. Que va a ser difícil, va a ser difícil, pero nada es imposible. Pero pueden hacer el trabajo. Si hacen esas dos cosas, yo creo que el PLC estaría transformándose internamente. Ahora, ¿se borra un pacto con otro pacto? Porque todo indica que María Ide Osuna ofreció algo a cambio de los votos del frente. Por eso te digo, si logra María Ide realmente dar una imagen que no hay pacto con el frente, pacto viejo y pacto nuevo, porque al haber votado todos los diputados del frente en el procedimiento ese, la sensación que se mandó del mensaje, que se mandó es como que, bueno, María Ide había hablado con los del frente ahí en la Asamblea Nacional para que la apoyaran en ese proceso de votación. Entonces, eso te manda un mensaje negativo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va a poder ella limpiarlo? Demostrando realmente que no vaya solo a las elecciones. Si el PLC va solo a las elecciones, entonces quiere decir que hay un nuevo acuerdo, ¿verdad? En este caso sería como María Ide para que el frente no vaya unido a nadie, para que el PLC no haya unido a nadie. Marcos Medina, Noticias 12.